Bueno, pues estamos de regreso. La ciudad de Dolores Hidalgo, con una de la independencia nacional, se encuentra festejando su elevación a la calidad de ciudad hace 155 años. Estábamos haciendo cuentas y es 1863, ya había entrado el siglo XIX, que la villa de Dolores Hidalgo se convierte en ciudad. Para platicarnos de los festejos está con nosotros Marta Patricia Vázquez, la directora de Desarrollo Económico del municipio. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias a sus órdenes. Patricia, ¿cómo es? Patricia. Sí, a sus órdenes. Bueno, pues con mucho gusto visitándolos, agradeciéndoles el espacio a nombre del presidente municipal. Bueno, pues tenemos ahorita los eventos de la elevación de villa a ciudad de Dolores Hidalgo. Yo creí que tendría más años, fíjese con la importancia que tiene Dolores Hidalgo en la historia nacional. Nos tardamos como país independiente en elevar la ciudad. Son 155 años este año y, bueno, estamos haciendo una serie de eventos culturales, artísticos y, bueno, de una calidad muy, muy buena. Empezaron ya y continúan, pero ¿qué tienen pendiente en los próximos días para quienes se interesen en asistir, Patricia? Claro que sí. Bueno, nuestro evento principal es el día 6. De hecho, es el día que se conmemora. Exactamente. Entonces, ese día tenemos el izamiento a la bandera, en la mega bandera de Dolores Hidalgo. Después viene un desfile militar aéreo. Entonces, tenemos con apoyo de la Fuerza Aérea, siete aviones sobrevolando y haciendo, pues, su espectáculo. Y, obviamente, bueno, hay representación de Dolores Hidalgo. Y, pues, estamos ahí invitando a toda la gente que vaya, que asista a este evento. Esto, aparte, bueno, pues, es la cuna de la independencia. Yo creo que toda la gente debería de conocer un día, un día en su vida de perdido. Todavía se acostumbra que los niños de primaria los llevan a Dolores Hidalgo en algún viaje, los de sexto de primaria. A mí me llamaron todos. Sí, no, pues, a nosotros que éramos de allí, pues, igual nos llevaban a ver. Pero sí hay muchos excursionistas en el sentido de la educación de los niños. Todavía hacen viajes. Hay para ver el Museo de Hidalgo. La Casa de Hidalgo. La Casa de Hidalgo, ¿no? Museo de Independencia, Museo El Bicentenario, Antigua Casa de Abasolo. Y, bueno, pues, muchas cosas que Dolores tiene. Entonces, el 6 de junio tiene el desfile aéreo. ¿A qué horas es? Es a las 3 de la tarde. Muy bien. Pero hay eventos el mismo día antes y después. Bueno, ese día nada más tenemos el desfile prácticamente. Ya en la tarde tenemos el concierto de clausura a cargo de la Secretaría de Marina Armada de México. ¿Esto en la plaza? Esto en la plaza principal a las 7 y media de la tarde. O sea, que se pueden ir a ver el desfile a las 3, comer o y luego al desfile. Tomar una nieve. Y quedarse al concierto. Y quedarse al concierto y a la clausura. Que la banda de la Marina suena muy bien siempre. Ayer tuvimos a la 12ª Zona Militar también con su coro y orquesta. No, pues es un deleite, la verdad. Se ve que el Ejército le ha puesto ganas, que los han apoyado fuerte. Fíjense que sí. Hemos tenido mucho apoyo de todos ellos y nos ha ido muy bien. Tenemos, por ejemplo, nos visitan 10 embajadores también. El día 6 están llegando al cuerpo diplomático. Estaremos recibiendo también en la plaza principal. Son 10 embajadores, por mencionar algunos, República Checa, Paraguay, Israel, Filipinas, Ecuador, Egipto. Entonces, pues, y cada uno nos ha estado trayendo una muestra, tanto fotográfica como de cultura o artística. Entonces, se ha enriquecido mucho este festival. Platícanos un poco, usted que es la directora de Desarrollo Económico del municipio, ¿qué otros atractivos turísticos podría, aprovechando este festejo de la elevación a Ciudad de Dolores Hidalgo, visitar ahí en Dolores? Bueno, pues tenemos... Me acuerdo del Museo José Alfredo, ¿no? Claro. Digo, José Alfredo, pues es nuestro ícono, el hijo predilecto de Dolores Hidalgo. Pero también tenemos, por ejemplo, el Templo del Llanito, que es el segundo más antiguo del país. Tenemos, por ejemplo, la ruta de capillas, que también se hace en Dolores Hidalgo. Son capillas virreinales. ¿Están en la ciudad todas? No, es a la periferia, pero no es tan lejos. Estamos hablando a lo mejor de 3 kilómetros. ¿Están en Haciendas? Tenemos la ruta de Haciendas. Tenemos 4 haciendas. Dos son hoteles y las otras nada más son ruinas, por decirlo de alguna manera. Pero tenemos, por ejemplo, ese atractivo es muy bueno, el de Llanito, las cocineras tradicionales con la comida otomí. Entonces, este... Pero ellas funcionan que solamente algunos días. Algunos días están funcionando. Sin embargo, bueno, acercándose a la asociación de hoteles, bueno, al hotel donde estén hospedados, podemos hacer el vínculo con ellas para que les puedan dar el servicio. Y, por ejemplo, ahora se producen vinos en Dolores Hidalgo. Hay unas buenas casas ahí. Sí, sí, tenemos más de 5 viñedos ya en Dolores Hidalgo. Sin embargo, hay, por ejemplo... Hay que recordar que es una industria que introdujo Hidalgo. Sí, claro. Según la leyenda cuenta. Sí, claro. Entonces, tenemos la ruta precisamente del vino en Dolores Hidalgo. Viene la temporada de vendimias en agosto. Entonces, pues en Dolores Hidalgo, perdón, tenemos mucho que ofrecer. Ya estando el turista ahí, pues la... ¿Qué te puedo decir? La artesanía. Tenemos talleres donde se presta a que el turista vaya y tenga la experiencia de vivir, hacer una pieza... ¿Y la artesanía cerámica, sobre todo, o hay otro tipo de manifestación? Este, es la... es la... En la artesanía estamos hablando de mayólica. La cerámica, que es lo más fuerte. Sí, es lo más fuerte. Ajá. Entonces, bueno, la visita, como usted bien lo decía, los viñedos, tenemos los productos... ¿Se trabajan muebles de madera ahí? Tenemos una comunidad dedicada a este... a este oficio, este, que se llama Las Adjuntas del Río. Mezquite, muebles de mezquite. De mezquite. Que ahorita, bueno, ya están por ahí... Hay veda de mezquites. Sí, viendo ya otras posibilidades, porque el mezquite sí está un poquito ya complicado, pero... Es que no hemos sembrado mezquites. Además tardan en crecer, creo que 50 años. Sí, muchísimo tiempo. Pero eso está afectando, por ejemplo, a las familias que se dedicaban a la carpintería. Fíjense que no, porque han estado ya viendo otro tipo de material donde se están trabajando ya en el pino, por ejemplo, en otras cosas. Y no han dejado de producir. Al contrario, es una comunidad que ha estado creciendo y que se ha estado impulsando muy fuerte. Y tenemos muy buenos talladores de madera en Dolores Hidalgo. Así es. Muy bien. ¿Cómo le ha ido de calor? Tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo calor en Dolores. Dicen que eso es bueno para las uvas y para los viñedos, no sé para el resto de los habitantes de Dolores. Pues a nosotros nos ha ido muy bien. Hace mucho calor en Dolores, yo creo que como en todas partes, pero la verdad es que usted puede estar en Dolores Hidalgo con la tranquilidad de poder estar en un pueblo mágico, de disfrutar el centro histórico, de estar en las tardes, son muy ricos estar en las tardes en Dolores Hidalgo, porque es una tarde fresca. O sea, ya estaba muy fresco. Bajaba la temperatura un poco. Y pues estamos... No le pregunto por el calor, porque a las 3 de la tarde del desfile aéreo hay que estar ahí al rayo del sol viendo los aviones. Es el problema. Bueno, pues a tomarse una nieve quizás antes. Fíjese que sí, esperemos que... Es a las 3 de la tarde, esta es la hora, digamos, más fuerte que tenemos de calor. Pero la gente, las personas de Dolores propios, extraños y visitantes y todos, fíjese que se ha causado una expectativa muy grande en este sentido del desfile aéreo, porque nunca se había presentado en Dolores. Ahorita nosotros, esta fecha la hemos impulsado mucho en esta administración, porque creemos que es una de las fechas importantes para los dolorenses. Y bueno, en el mensaje que su servidora dio en la inauguración fue, debemos de sentirnos orgullosos de ser dolorenses. Entonces, en este momento, son 155 años de poder decir somos de Dolores, somos dolorenses, porque somos de la ciudad de Dolores. ¿Inauguró qué día? Nosotros inauguramos el día primero. Ya tiene cuatro días de festejos. Ya, ajá. ¿Y el fin de semana, buena asistencia de turistas? Fíjese que sí, a todos los eventos hemos tenido un número importante de visitantes. ¿Se han subido los turistas en Dolores y Hidalgo? Claro que sí. Se anuncia que Guanajuato ya está muy bien posicionada. Fíjese que la pernocta ha sido muy buena ya, hemos tenido avances muy importantes. Antes ha crecido la pernocta en Dolores y Hidalgo, cuando antes nada más era como un poquito de paso la ciudad. Ahorita no. Ahorita en la asociación de hoteles, bueno, pues nos han comentado que hay fines de semana donde está lleno. Y que no tenemos eventos o exactamente una fiesta como tal. Simplemente son fines de semana llenos. ¿Con qué capacidad hotelera cuenta Dolores? Nosotros tenemos aproximadamente más de 700 habitaciones. Ya, ya cuenta. Sí, como que ya iba. Ajá, ya iba. El famoso paradero turístico, aquel que no funcionaba a la entrada de la ciudad, ¿ya está funcionando? No está funcionando todavía. Se está empezando por... Se puso a funcionar... Es obra del gobierno del estado, ¿verdad? Sí, es obra del gobierno del estado. Se puso a funcionar, sin embargo, bueno, por algunas situaciones dejó de funcionar. Pero ahorita se está viendo desde el punto también de que no tenía escrituras, no tenía un sustento legal. Entonces estamos trabajando en ello para entonces sí poderlo impulsar como debería de ser. Bueno, detallitos que se les va a dar. Creo que el exujano no lo oliva, ¿no? En aquel sexo. Así es, es correcto. Marta Patricia Vázquez, directora de Desarrollo Económico del municipio de Dolores Hidalgo, que nos viene a invitar a estos festejos del 155 aniversario de Dolores Hidalgo como ciudad. Le agradezco muchísimo. No tiene que agradecer, al contrario, los agradecidos somos nosotros y de verdad los esperamos en Dolores Hidalgo. Dense una vuelta, los esperamos en este evento. Y si no llegan a este evento, cualquier fin de semana es bueno, ¿no? Le comento, el día 8 tenemos la Lotería Nacional, el boleto, precisamente dedicado a Dolores. ¿El sorteo será en Dolores o no? No, va a ser en México, a las 8 de la noche. Y el siguiente domingo 10 tenemos a la Guelaguetza también en Dolores Hidalgo. Invitaron a los oaxacaños a Dolores. Va a ser en San Miguel y al siguiente día nos lo llevamos a Dolores Hidalgo gratuito. Bueno, y luego se vienen en fiestas patrias. ¿Sigue subsistiendo este festival en honor a José Alfredo? Sí, claro. ¿Cómo le llaman? Y festival internacional de José Alfredo Jiménez, fija. Entonces, sí, es ahorita, bueno, es en noviembre. Esperemos que... O sea, que de aquí para el real puras pachangas. Puras pachangas. Desde ahorita, cada mes tenemos varias pachangas, aparte de que, pues, esa ha sido la temática y la forma de trabajar de esta administración. Donde el turista que visite Dolores Hidalgo, bueno, pues, tenga algo que ver, en qué entretenerse, en qué, de alguna manera, disfrutar de la ciudad. Muy bien. Pues, muchas gracias. Al contrario. Que continúe la buena racha de visitantes. Yo voy a otras cosas por lo pronto. Gracias.